La comparsa de Alcalá de Guadaira, La Consentida. Y fíjate el efecto, el efecto que va a ser precioso. Vamos a verlo aquí, en directo, porque ya lo hemos visto en distintos vídeos. Pero qué maravilla. Ya lo estamos viendo desde arriba. Ahí va. Obestacular. Qué jardín, qué macetero ahí de flores. Qué preciosidad. Cuando me acaricia el sol, y se alegra mi ventana. Con el agua de tu amor, va regando mi mañana. Otra vez la vida que comienza a florecer, y yo siempre aquí contigo. Yo no tengo alas pa' volar al arco iris, pero tengo sus colores. Y con ellos la fortuna de entregarte la alegría, y que olvides tus dolores. Y aunque a veces frágil, cuidao con ella. No se puede arrancar una flor, sin molestar a una estrella. Y aquí, otra vez, será que tú me iluminas, cantando de mis verdades, que se clavan como espinas. Te lo van a entregarte el alma, y puras tus cicatrices. La belleza de las flores siempre proviene de sus raíces. Y por ti, no importa si me desprecias, deslózame con tu mano, y en ella pondré mi esencia. Es luna que te regalo, cantándote por febrero. Me sobran las margaritas para decirte lo que te quiero. Me consientes cada año que me planta en tu esquina. Con mis pétalos al viento, para el hilo y serpestina. Al fondo de mis colores, que con tu vino se niega. Lo dejo por mis raíces, en la savia de mis venas. Se rescata del invierno y me da todo, aunque nunca se lo pida. Aquí está tu consentida. Aquí está tu consentida. Aquí está tu consentida. Aquí está tu consentida. Con el agua de tu amor. Bueno, aprenador, aplauso. Claro. Qué bonito cantado y qué bonito ha compasado el efecto y esta es la relación del teatro. La verdad que es una auténtica maravilla esta compasión. Cantando en casa. Y qué bonito el efecto, vuelvo a decir, sobre todo porque cómo están cantados, ¿no? Y cómo han hecho esta presentación que ya, como decimos, conocemos porque han estado en cuartos de finales en el Coas de Cádiz. Pero todavía es más impresionante escucharlas en directo, ¿no? Hombre, claro. No tiene nada. No tiene nada. Ha llegado. Ha llegado un momento que tanto esperaba, ya te la debía. No nació de la tierra una flor tan hermosa como tú. La demencia que has dicho, niña, no te acuerdas nunca de tu madre. Hoy te tengo presente a la vez que me cobras de la luz. Tú, tú que me cuidaste, tú que me mimaste de noche y de día. Tú que me salvaste de sombras oscuras que me perseguías. Hoy me faltan besos para agradecerte. Ay, bonita mía, que tú eres mi primavera, eres mi jardinera, el sol que me ilumina. Que tú eres agüita clara, la luz en mi ventana, nadando los buenos días. Sé muy bien que una letra no es bastante. Sé muy bien que una letra no es bastante. Una madre no falla, ella no desvanece, la que nunca se olvida, que te ahorraste la mayor sería. Por eso, hasta que me agite, tú serás mi consentía. La preciosa letra a las madres. Y una música de paso doble de David Castro que se comulga perfectamente con la idea de tipo y que ellas defienden con una excelencia enorme. Qué conjunto de voces, qué maravilla cómo están empastadas y cómo también es difícil encajar esas voces de los hombres y cómo entran perfectamente sin distorsionar en ningún momento. Está súper bien trabajado. Niñas son las de casa y abajo en la plaza, mi noble pandilla. Con algunas peleaban con todas, jugaban lo normal. Pero solo unas cuentas eran como hermanas, mucho más que amigas, que me daban su vida por mi mataría sin dudar. Ahora ningún niño busca a sus amigos jugando en la calle. Cuando se conoce, se piden los nombres en redes sociales. No bajan al parque, quedan cada tarde para conectarse. Y son hermanos virtuales, sus caras avatales, simples caricaturas. Y son quizás del mismo barrio, se cruzan a diario, pero no se saluda. En mi bro, a misa 2.0. En mi bro, si me falla, se bloqueó. Tus hermanos en redes te dirán que te quieren, pero cuando lo buscan y de verdad necesitan su ayuda. Su abrazo nunca aparece, solo te dan un me gusta. Bueno, pues esta es una crítica o quizás un retrato de las relaciones sociales hoy en día de cómo los chavales hoy en día tienen ese contacto digital. Y menos físico y más virtual, donde todo es seguramente más falso. Y cómo se estrechaban los lazos antiguamente, en la plazoleta, en la calle, en la esquina, en tu casa, en el patio. Pero andaba en casa de tus colegas. Y eran, como decían, hermanos. Y eran, como decían, hermanos. La comparsa de las niñas, ese nombre siempre me ha gustado. Aunque alguna de las comparsas hizo EGB con el Jordi Hurtado. La verdad que no somos niñas, es tontería engañarme. Y hasta dicen por las redes que estamos ya metiditas en carne. Me importa, hombre, que conmigo tú te metas. Si yo relleno los poquitos con pasetas, la verdad que coge unos kilos. Si yo sola me lo noto, si yo sola me lo noto. No sé si te han dado cuenta también lo gordo que tengo. Me quieres, no me quieres, si me quieres, no me quieres, esperando en la ventana. Me quieres, no me quieres, si me quieres, no me quieres, pa' enredarme en tu mirada. Cuando pasas y me miras, yo florezco para ti. No te andes por la rama, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Yo no quiero echarme flores, pero yo vuelo rívidamente. Es por eso que a mí me usan, pa' hacer perfumes y detergentes. También usan mis fragancias, pa' hacer los ambientadores. Y la bolsa de basura va perfumada con mis olores. Hay un osobe para los enamorados. Duele la carta y tú te pones a tono. Pero pa' fragancia buena, cuando yo me quite el mono, cuando yo me quite el mono, emánala mi perfume, no me engañaste, eso huele a beber. Me quieres, no me quieres, si me quieres, no me quieres, esperando en la ventana. Me quieres, no me quieres, si me quieres, no me quieres, pa' enredarme en tu mirada. Cuando pasas y me miras, yo florezco para ti. No te andes por la rama, dime que sí, dime que sí, dime que sí. Bueno, pues después de haber escondido el botín, ya está por aquí con nosotros, Álvaro. Muy buenas, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches a todos. Ahora tendremos tiempo de hablar de la Chirigota, pero estamos con la comparsa de las niñas, y están dando un pase en... Buena tanda de complet, ¿no? Con la famosa coletilla que nos dejó el noble y en el falla en preliminares. Además es reciente. Ahí están presentando candidaturas, seguro que para la final y ya veremos... Y quién sabe, ¿no? Es algo que se les resiste a esta comparsa. Nunca han ganado, a pesar de que muchas veces han estado ahí en la pelea. En el apoyo del teatro... Que bueno, al final se ha mantenido más o menos el orden. Vamos con un poquito de retraso. Sí, sí, pero al final se ha reorganizado todo y va a seguir, a excepción de esa Chirigota que va a cerrar la sesión. Vamos a escuchar a él, el poco río. La luz primera de la mañana despierta el ruido de la persiana El agua fresca lava mi cara Arranca el mundo la nueva jornada Pasar obrero con su nevera Luego las niñas para la escuela Hacia el mercado mando abuela Y yo tranquila, calmada y quieta Me sirva el viento y me pongo a bailar Bajo la lluvia solemos cantar Así me paso la primavera Mientras que pasa la gente y la vida Tu vida y mi vida Grafiteras pintando colores en la pared Me arca de cal Y trepar por la reja Tras la que tu sueñas y humeas Con los pies en la mesa Manchados de tierra Sin reprochar El otoño, la ropa Tirada en el suelo Y al cenar Se siempre reverde Y disfruta las cosas Prohibidas que corta la vida Benicio Molo Romano Los primeros jornaleros De la tierra que heredaron Mis abuelos y sus abuelos De su trabajo brotaron El aceite, el pan y el vino Y el largo don mal pagado Que vistió al norte de rico Los de verde, blanco, infante Los que un 4 de diciembre Caparró, regó con sangre Hoy la juventud florece En su mundo de colores Con sentida que se duerme Y se machican sus flores Porque el rojo de la rosa Ya no va en un puño obrero Y le ataca a las gaviotas Desde el azul de los cielos Menú verde francamente Difícil de eliminar Mala hierba nunca muere Que ya lo dice el refrán Una franja en la bandera Habrá que plantar de nardo Proclamemos la tercera Que ese pan del pajarraco Que se lleven con él Los parásitos reales La traga de la zarzuela ¡Vividores! ¡Chupa sangre! El pendón de las mujeres También el color violeta Y el final del arco iris Un orgullo mi bandera Que señala el camino Al tesoro de la tierra Al amor en libertad Un honor acompañarte Con vestidos de princesa Con los niños de tu clase Yo enredada en tu melena Nerviosita en carnavales Ante ti junto a los micros Marea de tantas puertas En cada feria contigo Fui testigo de aquel beso El primero en una esquina Cuando me entregó a ti el chico Que te lo dirá escondía Y prendida aquí en tus manos Al estar tras varios años Al chiquillo viejo nombre Y de nuevo sonrojado La madrugada de un viernes Yo te busco cada año Tú rezando entre la gente Yo con ella bajo palio Ahora persigo la presa Con las fotos de los miedos La merienda me destierra Cuando llegan del colegio Además tendré la suerte De no verte en Campo Santo Porque el día que te vayas Antes me habré marchitado De tranquila te habrá otras Que te den la despedida Pero busca tu corona Siendo reina en esta vida Que no hay mundo al otro lado Que ya no seremos nada Solo abono pa' otro ramo Y otro llanto en la ventana Y ahora nos vamos a arrancar Y ahora nos vamos a arrancar Las flores por alegría Y ahora nos vamos a arrancar Barcones, jardines y patios Sin mi son el mismo infierno Barcones, jardines y patios Donde te atacan Lorenzo Y te afir Si ha sin reparo Donde te atacan Lorenzo Y te afir Si ha sin reparo Conmigo se hacen ver De fresco y sombra De aroma de claveles Amina y rosa Baja milguero y bebe Del agua fría Se cobra de la fuerte Su melodía Se cobra el sol del ocaso Con un abrigo de estrellas Con un abrigo de estrellas Se cobra bajo la niebla Con un sitio de borracho Con la humedad de la calle Se refleja Catalina Y le canto entre pamplina Mil verdad y mis pesares Que solo quiero escapar Y en el fondo son salvajes La reja tras el follete Los barrotes de mi cárcel Sacaré los pies del chiesto Traspasando la frontera Robando por las aceras Donde me lleven los vientos No lo dudes Ni un momento Lucha ya por lo que quiera Que nadie aguanta el invierno Ni dura dos primaveras Hazle frente a los problemas Ajusta siempre a lo alto Con mil vientos jardineras Cualquier grieta de la cuarta Mi vida son mis raíces Y nunca podré marchar Que me arranque de mi tierra Me tendría que matar A sacarte los colores Volveré cada febrero Que germen de los amores Por eso te traigo flores Y una nota con un beso Y por sobre la septiembre El otoño de la ciudad Y yo inventaré otra muda ¡Va a volver de nuevo a veces! 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 Esta idea tan extraordinaria Que han echado tantísimos Esta balconera Esta jardinera Llena de flores Y esa cuarta era de las alegrías Una flamenca con bastón Muy flamenca Una alegría Tirada con mucho... ¡Va a volver de nuevo a veces! ¡Va a volvería a veces! ¡Va a volvería! Gracias.